Buenos días, tardes, noches, somos CNJ, un día más, esta vez estamos haciendo un just dos contra dos, yo soy Poseidón y voy con Zarzapa, y en el equipo contrario tenemos a Nye y a Flo. Hola. Buenas. Y mi palca está en Nye. Tan 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 tan. Cual que apareció con la música de Tiburón y el copyright que pueda generar eso es pura coincidencia. Dí que no, que lo inventamos nosotros. Tan 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 tan. Nos van a dar por cleta porque tienen tan que nosotros no... Bueno, pero Cali quita un huevo de vida. Sí, a Cali le quitan también un huevo de vida. También. Tienen la última a huir, también. Pero es la tercera o la cuarta vez, que me sacan bien mi vida. ¿Ves? Por eso van a perder, o sea, están pensando, tienes la ulti pa' huir. ¿Cómo que pa' huir? ¿Cómo que pa' huir? A reventar al tanque. A ver cuánto daño hace mi ulti. A reventar al tanque. También modifica la duración. No tengo ni idea de Cali, ¿sabes? No sé qué estoy haciendo con mi vida. Venga, Cep, vamos a planear una estrategia. Ven, ven, agállate. Venga, ven, agállate. Venga, ven, agállate. Venga, ven, agállate. ¿Qué te parece? Te ríe, te ríe. ¿De qué es algo? ¿De qué? No sé, oigo como una botecita de duendes por ahí. ¿Qué duendes? Corre, Cep, gankea, gankea. Voy. Ahora que no se lo esperan. Ahora que estamos en otro mundo. Qué tensión, ¿no? Ay, Dios mío. Venga, vamos a hacer lo que tenemos pensado. Es ese. Es ese. Es el que tenemos pensado. Es el que vamos a hacer. Mejor corro más que tú, tío, como no ando. Tú te ves vida. Vas en patines de agua, tío. ¿Qué viene, zapa? Sí o qué. Be careful. No ha sido careful, Álvaro. No ha sido no careful. Es que me ha dicho be careful y he hecho pide más ese. He tenido que empezar a pensar, ¿sabes? Uy, que viene floce en el otra vez. ¿Por qué me ha hablado? ¿Cómo das con las cuchillas? Yo no soy capaz de dar con Karin un cablo de cuchillas. Joder, si te dice la línea. Sí, sí, pero da igual. O sea, por mucho que intento apuntar. No, no, si lo primero es el que hacer es apuntar. Hasta luego, chico. Bastante me hubiera dado por Cucu ya, hombre. Mira, ahí ya no te he dado. También es que se me ha dado un poco regular, ¿eh? No. Adiós, vete. ¿Cómo me ha pegado esa hostiaza? Buena pregunta. Madre, en ahí que llevas, me das miedo. En ahí llevas flechas. ¿Pero te da a ti? Joder. ¿Cuándo? ¿Qué va? ¿Por Zaro o qué? No, por los minions. Ostras, tío. La has tirado un poquito regular. Ya, por la vez tiene un viaje... ¿Por qué quieres que te diga que tienes una puntería de mierda? ¿Por qué estaba todo...? No, quieto. Ahí, quieto. Pégame, te pego. Pégame, te pego. Pégame, te pego. Pégame, te pego. No sabía que venía este ya. Yo tampoco, la verdad. Perdón, ahí va los minions. Me ha venido bien porque iba un poco despacio. Ve, mira, me ha quitado media vida. ¿Cómo hace eso? Siento negarte misa. Me voy a ver. Pero, tío, está... Esta evolución. Se ha comprado la quien de Super Saiyan o algo o qué? La Super Saiyan. Tío, que su jabalía. Iba a salir el amarillo hoy. ¿Qué me compro ahora? ¿Te imaginas? Mira cómo vuelan los minions. No lo puedo ver, estoy lejos. Ya lo sé. Sí, pues, compra mi tracción si puedes porque estoy un poco... Jorobadillo. Pues espérate. Qué raro que tengan wars, eh. Qué raro. Qué raro, Jotenen. ¿Sí, verdad? Qué raro. Qué raro, Jotenen. Vale, yo tengo que bajar mi pista. Cuidado, tiene la última TR-ADI. Que viene, eh. Que viene, que viene, que viene, que viene. Sí, me 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 viene. Hasta luego. Ya me empupa. Ya, ya lo sé, que me hacen empupa. Tú, ¿qué está ahí? Concientes. Concientes hoy. Nooo. Nooo. Eso dije yo. Nooo. Nooo. Hola, se la juega. Le doy un golpe y te lo dejo. No, no te lo dejo. No, me ha hecho bien. Era mi marca y digo, pues si es mi marca me arriesgo, ¿sabes? Pero no le he llegado a matar. Le he dado entre suerte y eso. Le doy un golpe y te lo dejo. Nooo. Bueno, espérate si tengo poción. Yo tengo... Yo... Tengo dinero. Así que me voy abajo. Mal vamos. Mal vamos. No podéis luchar contra... El equipo... Habéis elegido ya nombre. Buena pregunta. Tenemos que elegir un nombre de CP. Tomás. El equipo... 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 Si los nombres espontáneos son los que mejor quedan luego. No, el equipo... Un silicoac, ¿no? Claro. Si. Ese es la aleta. No, eh. Pero, ¿por qué? No, eh, eh. Me tocas la aleta. O sea... En ahí no me tocas más las aletas, eh. Estate quieta. Tengo toda mi estado a Flosser en ahí preparado. Ya lo veo, ya. Voy a estar detrás de los minions. All the time. Hombre, pues los minions no importa poco, eh. Me he pegado un colete así y salen volando. Mírale como se va a base. ¡Huye! 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 Yo me quedo aquí. La verdad es que a mí se me da un relativo miedo. Tengo una cuchilla para ti. ¡Ultimate! ¡Que quiero biblia! Otra es cuchilla. No, no. Es cuchilla. No, no. Es jabalí. Joder, ¿por qué va tan lento mi cerdo últimamente? Porque no come, eh. Que mola. Es como cuando te cogías a Poseidón. Claro, es lo mismo. Tienes ahí al... Al calamar. Tú no tienes Kraken. Tú tienes un calamar chiquitín. Y yo corro mucho. No te muevas. Joder, la leche. Siento igual. No te preocupes. Joder. Joder. Pero para qué te hace esto. Porque te iba a tirar el jabalí. Pero qué bestia eres, compañero. Me gustan mucho el Poseidón. Joder. Tu Kraken. Madre mía. Tu Kraken. Toda el K.O. Y de todo, tío. El Petit Swiss. Joder. Yo me pongo lo mismo que tú. Y no hago ese taille. Jaja. Es como... Es como... Os he pillado los dos justo en el medio. Y está grabado. Sí, sí. Eso sí. No te da el jabalí. Madre mía. No, no. Si lo hago desplazado hace un momento. Pero viene cerillada, tía, eh. Sí, sí. A lo mejor sí lo tiene. Adiós, Álvaro. Es que es nivel 10. Es que es nivel 10. Sí. Qué tío. Madre mía. Eh. Hola. No. No. Eh. Boludo. Dale quieto ahí, Flo. Por favor. Somos amigos. No. Que nada. Que somos amigos. Si. Pues a tu Kraken no le has dicho eso. Joder. Yo iba a decir lo mismo. Es que... Es que mi Kraken nos conoce. A ver. ¿Tú han dicho que lo tengo bajo tierra? ¿Qué piensas? Pues que el pobre cuando sale se venga del mundo. O sea. No te narices tenis el... Vale. Cuidado que va, zapa. Vamos por culo guard. Qué guard. Que se acabo de romper. Es Aston. Qué guard. Vamos a hacer para ver los guardes que yo nunca hice ninguno. Poniendo otro guard. Si. El guard de Sentry. Eh Zappa me tienes que decir quién es tu marca para... Si lo que no me ha bajito de vida. Eh... Ahora es... En AI pero... ¿Y ese jabalí? ¿Dónde está el jabalí? Eh... Me la tiró a la media. ¿Por qué hay otro guard puesto, tío? ¿Han puesto otro? ¿Pero cuántos guard han puesto juntos, tío? Yo me voy a ir a base también. Yo... Voy a volver en serio. Que tengo 3200 de dinero. Es que... Pues yo me voy a esperar un poco, eh. Ay... Míralo, tío. Aquí hay otro guard, ¿no? Sí. Pues... Pues nada, oye. Pues afilar las espadas con los guard. Uy. Eh... Ahora... Mejor. Que... Os digo una cosa. Tengo la gema de isolación. Te voy a decir el secreto, en AI. Los guard que ven guard son los Sentry Guard. Sí, sí, sí. Ya, ya. ¡Ah! Que es que ahora no se rompen de un básico. Se rompen de varios. Eh... Porque hay... Ah, vale. Las plantitas. Oh, Dios mío, no. He caído en una planta. Oh, Dios mío, no. No, yo también. Hostia, voy a morir. Álvaro. 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 Te ha salvado dos veces ya el Steam, ¿sabes? Sí, de dos? Yo creo que es lo máximo. Sí, yo he contado dos. Cuidado que a Flo se le ha denominar la cabeza a Flo. Que viene. Eso es que ha dado bien la leche, ¿eh? Yo creo que ha sido de mí. Y se ha emocionado. Os meto poco, eh. Le ha salido con el Star. Oye, me está en el Star para meter. Júpita. Yo creo que no ha visto todo el mundo meterlo en la cabeza. Pero bueno. No. Me ha salido. Me he dado la vuelta. Y te he visto yo ayer como... Este chaval es tonto. ¿Dónde está el War en este lado? Yo creo que se les ha acabado. ¡Sorpresa! No, sorpresa no lo ha bajado. No, no. Cerdo quieto. Cochino. 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 Hay que matarlo. Hay que matarlo. Hay que matarlo. Maldito. Un dao. Hay que comprarse. Me cago en la... En la hostia, Flo. No. En la más salada. Es un mejor dicho. No, una planta que me puede matar. Que estoy muy débil. Lo que te puede matar es en AI, ¿sabes? Ya, por eso no me hace como esto. Porque ella tiene su Super 3 que me da miedo. Oh, no tanto miedo. Oh, no me da tanto miedo. No, no, no. No, no, no. Si, si, me da miedo. Pero además es un miedo. Pero lo que pasa es que no tiene... Necesito cooldown. Flupen. Coloreadera. En varios colores. ¿Qué cojones tienes? No sé por qué. El otro día me acordé de los blupens y se me pegó la cancetita. Qué puto inventazo, tío. Eh... Aquí hay una planta pero me da miedo comérmela porque están ahí. ¿Qué problema vives conmigo? Hola, Flo. Yo me llevo Jocufo y tú ya luego aquí lo que quieras conmigo. Joder. Qué sorpreso. Muy mal. Si te estoy viendo. Mira, me va a disparar. No, 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 no. No, 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 no. Aaaaah. Aaaaah. Aaaaaah. Aaaaaah. Aaaaaaah. Aaaaaah. Corre. No, no, no. Bueno, sí. No. ¿Otra vez el jabalí? ¿Cuántos jabalíes tiene? Saló. Es el momento de isa. Yo creo que es el momento donde yo me vaya. Es hora de aventuras. Sí. Eh... ¿Te vas a irte a Dios? Es que no te veía, me voy a base Vete rompiendo algo Madre mía, te ha dejado fino, eh Fino o filipino Joder Como si no te costara, a ti que si Es que Que lo paga luego, eh ¿Quién lo paga? ¿Quién lo arregla? Eso te iba a decir, se me invita a Martínima a los Fenix No tío, yo me voy, que van a salir ya y no tengo ganado Venga, ahora un poquito de crítico Pero un poquito, que me da por cuenta Y solo el rage, tampoco hay que pasarse Y apenas da crítico Venga, ahí ahí al fondo Hola Me voy a variar comiéndome Alguna Alguna hojita Chan, 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 chan Una multa menos mal, ¿verdad? Me lo regalo No sé qué cojones estoy haciendo con mi vida No sé porque estás metido ya al Fenix Tipo... Me he metido, me he dado una vuelta y me he ido Mucho asco juntos, eh Mucho asco juntos, eh Mucho asco juntos, eh Iniciamos algo ilegal ¡Hostia que viene! ¡Ay! ¡Ay! Un flote va a llamar ¡Ay! 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 La CP que se ha pillado ya crítico, eh ¡Ole! ¡El tren por mi casa! Por encima ¿Qué está pasando? ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Corre! ¿Pero qué estás haciendo, compañero? Salvar la vida de todos De todos los miembros del mundo ¿Qué es eso, Goku? ¡Oh, oh, oh! ¡Eso es un Wukon! Los dos... Zapa, cúbreme el medio que me tengo que ir un minuto ¿Qué va? Sí, 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 sí Me tengo que ir un minuto Vamos a usar mejor esto, ¿eh? Me da la torre, no pasa nada No, 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 no No sé dónde están Están ahí Ven aquí Ven aquí Ven aquí, Minion Au Hola, Naive Esperen que marca, que lo sepa Me vas a dar la doble Te he matado, tío No te he matado No hay manera de matarte No, desde luego Soy Kali Qué asco Pues yo solo la paseo Yo no consigo hacer daño con Kali Hombre, no, eh... El asalto, tío, es difícil Da igual, la he usado en otros lados y tampoco Es assassin Es assassin No, 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 no No hay manera de ir Zapa, aguanta el medio, ¿vale? No tarda nada Está muy concentrado No puedes tirar a la torre Yo no puedo hacer, te lo juro Casi me matan dos veces Ya, no te preocupes Ya estoy aquí, ya estoy aquí Lo siento Ah, pero se atacó el Titan y todo Que va tío, me han tirado la torre y me han hecho de todo Ha tirado Fanny Ah si, Fanny si no ha tirado Pero porque ahí no había nadie Me voy a ir comiendo plantitas Ahora que no hay nadie Si, pues espérate, sabes que están Ahora aquí como cabreados Tienes tu marca zapa Esta Yo soy Semi Todo lo que pueda ser un porrillo La planta me ha parado la fiesta Pobres minions Ven aquí Cracken Mira lo que bonito ¿Sabes que con la skin de oro el Cracken también es de oro? Si lo se, lo se y tengo muy claro que si en cuanto pillo el Gospax y lo pillo Va a ser lo primero que cae Ya ves Eh, CP Dime Graba el trozo de partida que estabas parado O no puedes Ah no, no está la repetición Vale Bueno chicos, pues ha habido un trocito que Que os lo dejamos a la imaginación O eso a lo mejor lo hemos cortado Lo cortaré, supongo Bueno chicos, pues Esperemos que os haya gustado y no me lo sé si que te diga Eso es Like y favoritos Y comentar Saludos Adiós Adiós